Se Que solo piensas en él Con tus desaires me conformaré Pero quédate amor, quédate También sé Que es el único que es hacia tu ser Algo que nunca logré Quise y no pudo ser Sin embargo me dices Cuanto me amas a cada amanecer Y yo me pierdo en silencio Y no sé qué hacer Y no lo puedo creer Destrozas mi corazón En mil pedazos Como ha podido suceder Mi mejor amigo Ay mi mujer Te ayúdame Si algo malo Yo a él Yo pagaré Si le contaba mis secretos Yo confiaba en él Yo sé Yo sé Y aquella noche Y aquella noche el 14 de febrero Sonreías Y aquella rosa enredada Y en tu pelo 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 Y no lo puedo creer, destrozas mi corazón en mil pedazos Como ha podido suceder, mi mejor amigo y mi mujer Que dúdame, si algo malo yo he hecho pagaré Si le he contado a mis secretos, yo confío en él Y no lo puedo creer Como ha podido suceder, mi mejor amigo y mi mujer Que dúdame, si algo malo yo he hecho pagaré Yo le contaba a mis secretos, yo confío en él Y no lo puedo creer Destrozas mi corazón en mil pedazos Como ha podido suceder, mi mejor amigo y mi mujer Que dúdame, si algo malo yo he hecho pagaré Que dúdame, si algo malo yo he hecho pagaré Que dúdame, si algo malo yo he hecho pagaré Y no lo puedo creer, yo he hecho pagaré Gracias.